Hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo en mi terraza. Aquí hace bastante mal tiempo. El cielo está como veis gris totalmente, pero voy a estar aquí solo un poquito para introducir este vídeo que creo que os va a gustar. Como tenemos que estar encerrados, pues el confinamiento por el coronavirus lleva ya ocho días y lo que nos queda, pues se me ha ocurrido enseñaros en qué hacemos, nosotras aprovechamos el tiempo y hacemos cosas. Y bueno, el vídeo de hoy es un poco variadito, en él vais a ver cómo hago un poquito de deporte. Se grabó justo antes de que... Decía que se grabó antes de mi ataque de vértigo, de pánico también. No, de mi ataque de vértigo. Y bueno, aquí estoy con los filtros de Instagram, a ver si consigo tener buena cara, por lo menos en la introducción. También al final, porque lo mejor de mis vídeos casi siempre está al final, tendréis una sorpresita, una persona que os va a hacer un regalo maravilloso, el de su voz. Y bueno, también la guitarra, pero la guitarra menos maravillosa, porque hace unos cuantos meses que he empezado a aprender, o sea que me encanta cómo lo hace, pero yo claro que voy a decir si soy su mujer. Bueno, que espero que os guste y el poquito de humor del final, pues me lo perdonáis. Y nada, a ver si os reís un poco. Seis felices y cuidaros mucho. Muah, muah, y repitemos. Otra de las cosas que nos han dicho que hay que hacer es que no hay que perder la forma física, que hay que estar bien. Pues yo, dándole vueltas a mi pasillo, corriendo, llevo un buen rato. No, ya, a ver, me hago como 5 o 10 minutos corriendo, otros 10 o 12 andando, y luego hago los 5 esos minutos, esos del método Sakuma, que está muy bien. Y llevo haciéndolo unos cuantos días, porque cuando lleve dos semanas, si me noto alguna diferencia, pues ya os lo contaré. Y nada, aquí estamos. Ánimo, que esto... Mira, mira, tengo un perseguidor. Va, mira. ¡Viva, la expresión y al ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Andalucía, mi tierra, yo soy del sur. Andalucía, mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Andalucía, mi tierra, soy del sur. Andalucía, mi tierra, soy del sur. Yalucía, mi tierra, soy del sur. Andalucía, mi tierra, soy del sur. Yalucía, mi tierra, soy del sur. Yalucía, mi tierra, soy del sur. Yalucía, mi tierra, soy del sur.